¡Suscríbete al canal! ¿Su madre? ¿Bien, no? Muy bien, muy bien la vieja. Qué alegría siempre verla, ¿eh? Caminando por ahí, por Virgen de Montserrat. Sí, sí. Es espectacular verla siempre. Siempre le mando saludos, un beso, porque para mí es una persona increíble. Escucha siempre su saludo. Claro, ahí está. De eso se trata un beso gigante, señora. Siempre me arrodillo cuando la veo, ¿eh? Sí, está bien. Sí, porque para mí es una reina. Sí, sí, está muy bien mi mamá. Adiós, gracias. Hoy estamos cargados de sorpresas, Nando. Seguramente tendremos una invitada, que si están mirando el canal de YouTube, ya saben quién es. Pero no lo vamos a revelar aquí por antena todavía. Muy bien, pues. ¿Eh? Vamos a arrancar con un tema. De Tita Merelo, Nanu. Uy, uy. ¿Te gusta Tita Merelo o qué? Pues sí, señor. Uy, me acuerdo de la canción esa que es súper famosa, que se hizo en una teleserie, comedia. Sí, sí, sí. ¿Vente la fea? Sí, se dice de mí, se llamaba. Pero no vamos a escuchar eso, vamos a escuchar Pipistela. Vale. Vamos a escuchar a Tita Merelo. Muy bien, vamos con doña Tita Merelo. El botón de la esquina de casa, cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice, pipistrela, pipistrela. Tengo un gozo armercán que me mira. Es un dano engrupido de crioso. Yo le pongo lo ojo para arriba. Y en de mientras le afán un repollo, me llaman la pipistrela. Y ya me dejo llamar. Es mejor pasar por gila, si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. ¡Mangen, qué linda mujer! La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y juartas. Yo me paso la vida esperando. Y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún gozo del centro, pa' alargar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela. Y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila, si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. ¡Mangen, qué linda mujer! La pinta que Dios me ha dado, la tengo de hacer valer. ¿Cómo canta Tita Merelo, eh? ¡Ay, madre mía! Tenía, tenía fuerza, tenía energía. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí, siempre la recuerdo, eh. Y me acuerdo que tenía un perrito llamado Corbata. ¡Ah, mira! ¡Ah, tremendo, tremendo! Corbata. ¡Ah, muy bien, muy bien! Cuando uno escucha una cosa así y tiene estos recuerdos, y se tiene más años que la injusticia, ¿eh? ¿Uno? Sí, sí, sí. Nano, tenemos el gran placer de tener hoy con nosotros a Marisol Redondo. La Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Nos vemos por primera vez en nuestras vidas. Hemos hecho de todo. Como digo yo, Instagram, llamada por teléfono, WhatsApp. Hoy es la primera vez que estamos juntos. Hoy, cara a cara. Y además te digo que estoy encantada porque sos más lindo en la realidad. ¡Ah, bueno! Sos más lindo que en el YouTube. ¡Ah, sí! Me va a poner rojo esta mujer a mí. Sí, le digo yo. No, no, pero ella sí que es linda. Ella es linda en todo sentido porque yo valoro muchísimo el interior en la gente y tú lo tienes, tú lo tienes, lo tienes muy bien. Nos ha traído un 13D, Nano. 13D. ¡Hola, qué bien! Estás para bien hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Así que tenemos para escucharla y aparte que, bueno, que tuvimos la suerte de que haya venido por Barcelona porque sabemos que tu mami viene por aquí, que también le mandamos saludos. Muchas gracias. Bueno, mi mamá tiene 92 añitos, ¿eh? Por eso. Así que yo la vengo a ver de vez en cuando y ahora estoy con ella justamente y estoy encantada porque, bueno, a ella le encanta también verme, ¿no? Y verme y los vídeos. Yo le empaso los vídeos de las giras y cuando estoy en un teatro y eso, claro, ella le llevo los vídeos y se pasa ahí horas mirando. Es una fan. La gente de aquí del Prat, no sé, nosotros porque estamos en el mundo este, pero Marisol vive en Suiza, ¿no? En Suiza. Exactamente, vivo en Suiza, sí. No en Suecia, Suiza. No, Suiza, Suiza. Hace como 19 años ya, cerca de Zurich. ¿La parte francófona o...? La parte alemana, yo... Ah, alemana. Deutsch, Deutsch, hablo alemán. Hay tres, son franceses, alemán e italiano. Y también hay el retorromano, que es otra parte, que es en la parte de Hur, que hablan en retorromano que es muy parecido al portugués. Es un idioma parecido al portugués. Yo hace años atrás estuve en Lezán. Ah, mirá, allá hablan en francés. Sí, en francés, correcto. Y a mí que me cuesta hablar en español, ¿no? Tremendo, tremendo. Está bien, está bien, está bien. Estamos muy contentos para que la gente sepa, Marisol es cantante, aparte que toca el arpa. A Nanu le encanta esto. El arpa me encanta. Mirá, precisamente, el primer álbum que hice en Uruguay es un álbum en el que aparece el arpa, se escucha el arpa. Y el último álbum que hice también. O sea, tengo una especie de sándwich de arpa. Y el primer álbum hay arpa, en el tercero también. En el segundo no, porque es un álbum preeminentemente de tango. Pero es un instrumento que me acompaña hace seis años. Y desde que me empecé a acostumbrar a ella y ella a mí, no nos dejamos. Así que siempre están las cuerdas del arpa. Sí, lo hemos hablado con Nanu muchas veces en los programas, que la gente que hace música, con toda esta situación que ha pasado, creo que tiene, como digo yo siempre, un poder más que los demás. Bueno, la situación que ha pasado, yo he tenido el gran privilegio de tener en casa a esa arpa, que me acompañó todo el tiempo, que yo no me hacía falta encontrarme con otros músicos, porque a veces te da una desesperación si vos cantás con músicos. Yo como estaba con ella, hice muchos conciertos desde casa, muchas grabaciones, también hice algunas cosas con piano, porque mi primer instrumento fue el piano. Y la verdad que, bueno, pude pasar esos grandes meses y largos meses, que fueron dos años en realidad, haciendo esos pequeños paréntesis en los que me iba a mi país, me iba al Uruguay, ¿no? Aparte el arpa es de abrazar, ¿viste? Porque si no la abrazas se te cae, así que la tienes que abrazar. Claro, sí, se cae, se cae. Tiene dos patitas nomás. Y tiene que ser muy difícil aprender a tocar arpa, ¿eh? El arpa, bueno, yo tenía la suerte de haber tocado piano, entonces el piano y el arpa se parecen un poquito, pero la técnica es distinta, pero bueno, se parecen. Pero lo que sí es verdad que descubrí un día, tocando el arpa, yo tocaba solo el arpa, descubrí que podía cantar con ella. Y como yo soy cantante... Deja ser complicado, ¿eh? Fácil no es. Fácil no es. Fácil no es. Eso, hay que separarse un poquito del instrumento, mirar hacia adelante, comunicarse con el público y con las manos hacia un costado. Entonces no es como con la guitarra o con el piano, es un movimiento distinto que uno tiene que hacer, ¿no? Pero he conseguido que con el arpa me contacte con el público, solamente con la cara, solamente puedes mover la cara, ¿no? Las manos están tocando y te expresas con la cara. Así que... Nanu, te dejo con ella y me voy. ¡Ay, ay, ay! Vamos a escuchar un tema, que tenemos muchas sorpresas. ¿Sabés qué? Hacemos un cuestionario aquí, pequeño, de 10 preguntas, muy sencillas para conocer solamente a la persona. Muy bien. Te las haremos. No, todavía no, pero en algún momento te las haremos. Vamos a escuchar Vieja Viola, Nanu, cantada por Lágrimas Ríos. Muy bien. Vamos allá. Vieja Viola, Garufera y Vibradora, de mis tiempos de Parranda y Copetín, de las tantas serenatas a la lora, que la dueña de mi cuore y patrona del bulín. ¿Cómo estás, de abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de canto? ¿Quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la dueña de mi pobre corazón. Es que la ola se va, y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó y hoy solo quedan recuerdos, de pasadas alegrías. Pero esta voz vio la mía, hasta que me vaya yo. Cuántas noches bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te tapé, y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Si los años de la vida me componen, y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la ola se va, y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó y hoy solo quedan recuerdos, de pasadas alegrías. Pero esta voz vio la mía, hasta que me vaya yo. Tremendo, Nanu. Ay, qué precioso. La Primariano está entre nosotros, pero es un pedazo de músico, y cantante, perdón, lo dije muy rápido de músico, porque entre la música y todo. Seguimos acá con Marisol Redondo, espero que estés pasándotelo bien, estamos charlando como los uruguayos somos, lo largamos, empezamos a soltar, y no nos para nadie. Nanu me hace señas detrás de la pecera siempre. Paren Che, dice aquel, paren Che. Y ponga un poquito de música. Somos tremendo, tremendo, tremendo. Yo te iba a hacer un pequeño, nada, pequeñas preguntas ahora, pero sin querer, como estamos conversando, y la libertad que da el programa, que yo siempre no lo encorcieto, vamos saliendo de conversación, pero la gente tiene que saber, has estado en La Voz en Suiza. Yo estuve en La Voz, sí, en el año 2020, estuve en La Voz, y llegué a las semifinales, o sea, estuve entre las 20, los 20 semifinalistas, y me pareció muy importante, porque bueno, no solamente estuve... Sí, me sentía mal, porque además, la verdad es que mi hija fue a verme y estaba con la bandera uruguaya, y muchos uruguayos me vieron por esa bandera, que estaba en el público ella. Bueno, fui a cantar con una canción de Shakira, con una canción, con el arpa, que toqué el arpa también, y luego cuando pasé a las semifinales, me tocó lo que se llama las batallas o los duelos. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, había un muchachito jovencito, que no sé qué, tendría unos 25 añitos, que cantaba como Michael Jackson, y yo pensé, bueno, me toca competir con él, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la canción era Señorita. I love it when you call me. Señorita, digo yo, ay, mi Dios. Bueno, yo me fui ahí con mi abanico, me fui con mi vestido negro, me fui con mi mejor voz, y mi mejor interpretación. Con tu mejor espíritu. Fui bailando alrededor de él, y la verdad es que, bueno, el DJ Antoine, que era el que mi coach, me votó a mí. Así que pasé a la semifinal. ¡Wow! Entonces, bueno, en la semifinal ya no llegué a la final, yo tengo que entender también que, bueno, había gente que era suiza también, yo pensé que no soy suiza, entonces hay que, eso está bien, Sí, no, sí, aparte que siempre hay un poco de locatario. Claro, claro, pero bueno, aparte de todo eso, el llegar a la semifinal para mí fue espectacular. Y me dio, me dio mucha total, me dio tanta mala atención, me dijeron a mí, el arpa te va a llevar muy lejos, y es verdad, porque a raíz de eso, dije que me invitan. ¡Ay, cómo te mola! Tomar el mate, por Dios, con buena persona, por Dios, cómo te mola, por Dios, cómo te mola, tomar el mate, por Dios, con buena persona. ¡Ay, cómo te mola, por Dios, ay, cómo te mola, tomar el mate, por Dios, con buena persona, por Dios, cómo te mola, por Dios, cómo te mola, tomar el mate, por Dios, con buena persona. ¡Ay, qué tal!